¡Corre! 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 ¡No, no, no! con el Cáceres come on ¡Como él! Metidine, los unidos son Cáceres Metidine, los unidos son Cáceres Metidine, los unidos son Cáceres Disculpadme un poco porque todavía vengo con las pulsaciones muy altas. Tengo aún la sensación del cuerpo de vivir en una nube cuando ves el multiuso despedir a tus jugadores y a uno mismo así. Y solo puedo decir gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ellos porque la verdad es que sin ellos no estaría tan emocionado hoy. Solo me puedo acordar de mi padre mucho y se lo dedico a él. Gracias. Bueno, el partido realmente ha empezado como queríamos, como ya hemos dicho todas las semanas. Queríamos dar mucha responsabilidad al juego individual para el colectivo, juego con balón, mucha velocidad, salida del balón. Creo que se ha entendido bien ante un rival muy físico con unos conceptos técnico-tácticos de defensa brutales. Me parece espectacular. Pero realmente ese ritmo, ese estrapaz, ese juego combinativo, esa ocupación de espacios nos ha dado la energía suficiente para afrontar el partido con esa confianza. Bueno, seguramente en algún momento puede ser que hayan tenido algún tipo de duda durante la semana los chicos ante el nuevo cambio, es posible. Pero si la tenían cuando hagamos el pospartido y lo veamos, se darán cuenta que ya no existen esas dudas. Al final el rival juega y defiende muy bien. Hemos tenido nuestros momentos, hemos abusado un pelín del bote. No es que no queramos votar, sino que queremos votar con un poquito más de sentido. Y bueno, el partido se ha trabado un poco, ha sido un poquito más feo, menos vistoso, baja puntuación. Pero hemos tenido el control en todo momento. Y luego ha habido un último cuarto que para mí, robar balones ganando de 20 puntos de flexión, segundas ayudas, cambios, recuperaciones... A esas alturas del partido me hace sentirme muy orgulloso de nuestro trabajo, del cuerpo técnico, muy orgulloso de nuestro trabajo y que ellos empiezan a creer que así les va a ir bien. Poco más. Igual soy un poco expueto hoy, pero de verdad que es un día muy emocionante. Solo hemos ganado un partido, todo el mundo entenderá esto y queda mucho por delante y esto acaba de empezar. Tendremos momentos difíciles, eso está claro. Pero lo que tengo claro es que con una victoria y así, con esta sensación, este clima, este ambiente de baloncesto cacereño que existe, que a veces ha parecido un tanto dormido, me hace sentirme muy orgulloso de la afición. La afición ha sido una de las pasadas. Yo he explicado que no cambio que un jugador nuestro sea MVP hoy o que un jugador nuestro esté en doble figura o que un jugador nuestro haga unos números fantásticos. Las estadísticas las tengo aquí y ahí se van a quedar. No las pienso abrir. Ya las he visto, ya las he leído. No creo que sea el momento aquí. Pero no cambio nada de lo que estoy diciendo estadístico por la energía, por el carácter, por la intensidad, por el compromiso y por todo lo que han dado los jugadores. Es increíble. Solo puedo pensar en cómo mantenerlos así. Solo puedo mantenerlos así. Y bueno, antes de cualquier cosa, dar las gracias al cuerpo técnico, a Sergio y a Chema, porque la verdad es que es un gusto trabajar con ellos cada día. Bueno, yo soy una persona muy optimista. O sea, te lo digo. La verdad es que hay guiones que se marcan y los productores eligen lo que poner, como bien sabéis. Y hoy los productores han elegido muy bien y ha sido un guión muy parecido al que al menos hemos intentado. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que hemos hecho bien, hay muchas cosas que no lo vamos a apartar. Todo lo contrario, lo vamos a estudiar y vamos a intentar corregirlo. Pero desde luego no creo que haya un mejor inicio para un partido de liga, como lo que ha pasado hoy en el multisueño, que ya se nos estaba olvidando. Sí, bueno, sí que es verdad que al final cuando uno dice que el equipo va a jugar más dinámico, con más intensidad, cada uno lo coge como cree. Evidentemente hemos empezado a defender de otra manera distinta. O sea, ha habido, y precisamente no era un equipo que defendiese mal, pero entonces hemos aprovechado lo que hacía bien y le hemos notado, yo creo que una herramienta más. Y eso nos ha hecho, pues eso, pues ese dinamismo y ese correr y ese jugar con calles bien determinadas. Y a partir de ahí tenemos que intentar conseguir ser un poquito más vistosos en ataque, está claro. Me gustaría que el equipo hubiese encontrado un tiro más sencillo, hubiésemos encontrado un poquito más a Victoria Easy en el poste bajo. Bueno, claro, hay muchas cosas que me gustaría, pero creo que partimos de la base de la defensa para jugar bien al baloncesto, para jugar bien en ataque. A partir de la defensa, no a jugar a 55, como dije en su día, pero a partir de la defensa yo creo que este equipo, y hoy se ha demostrado a sí mismo que tiene alma de juego en transición, que la tiene. Que hay que encontrarla, que hay que redirigirla, sí, claro, hay que redirigir muchas cosas, muchas cosas. Pero desde luego vamos a disfrutar este triunfo. La calma la tenemos, pero hay que disfrutar. No podemos vivir días tan convulsos como lo que hemos vivido y no disfrutar de un día como el de hoy. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. ¡Ven, tí, negros, unidos, son Cáceres! ¡Ven, tí, negros, unidos, son Cáceres! 20 minutos utilica con la puerta verdad Tu mina fue miele geca es suene ca, 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 ca ca, ca ca, ca, ca ca, ca ca, ca, ca Ca te sirva de resto